Hace tiempo me propusieron si era capaz de construir una build para el devastador pero de potencia de fuego y los que me conocéis ya sabéis mi respuesta reto aceptado reto superado bienvenido a un nuevo tutorial en este caso vamos a tener una build para el devastador pero orientado a la potencia de fuego es decir al uso de las armas porque esta idea más que nada por dos razones la primera de ellas era para aquellas personas que no tuviesen el comandante sísmico se me ocurrió bueno pues construir otra build con otro set diferente lo segundo es más que nada para aquellas personas que quieran variedad y que le guste por ejemplo en este caso las armas en vez de la anomalía pero vamos a ser realistas realmente cada clase está más orientado para un tipo de build pero eso no quita el hecho de que se pueda construir otra variante para cada una de las clases y es aquí la prueba y mucha gente me dirá no taru yo con mi devastador de poder de anomalía quito muchísimo más no te preocupes compañero yo lo que quiero es daros más solución más opciones para este juego la diversión sale de mi pecho y yo estoy aquí para poder ayudaros esta build está preparado para jugar sobre todo en equipo más que nada porque ya luego veréis los modificadores que se utilizan pero ojo porque también lo he utilizado para jugar en solo y me ha ido bien la verdad solo que cambiando ciertos modificadores que también lo diré ya la pregunta si está preparado para jugar en 15 tanto en solo como en equipo mi respuesta es yes y dicho esto vamos al lío como habilidades por un lado vamos a tener temblor también usaremos golem y carga rocosa concretamente esta habilidad de carga rocosa se va a ver muy potenciado gracias a cierto modificador dependiendo de a cuántos enemigos afecte pero en general estas tres habilidades no van a tener un efecto directo sobre el enemigo más bien sería como un efecto indirecto ya que se va a combinar con ciertos nodos y con modificadores para aumentar la potencia de fuego incluso llegando a más de un millón por lo que estaríamos realmente hablando de forma resumida en un buffo para nuestro personaje en cuanto a la rama de nuestra clase vamos a utilizar concretamente la de arriba arrasador y vamos a potenciar el daño de armas pero 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 sobre todo la parte de escopeta que es el arma principal que vamos a utilizar como estáis comprobando tenemos aumento de daño de armas también tenemos un aumento de daño de escopeta concretamente y aquí tenemos nodos principales como por ejemplo maestría con escopeta para aumentar el daño de la escopeta en un 15% también vamos a tener un aumento de penetración de armadura y como no vamos a utilizar el nodo ash ya que al utilizar lo que es la habilidad de golem vamos a aumentar el daño de arma un 45% aumentamos el daño crítico también vamos a aplicar una reducción del tiempo de recarga para la habilidad por ejemplo de la carga rocosa y que no se olvide también de aumentar el daño de armas de corta distancia de nuevo en este caso también aumentaremos una succión de arma para que nos ayude ya que vamos a utilizar muchísimo la escopeta pues esto no va a venir muy pero que muy bien y caza recompensa aumentaremos el daño causado a los enemigos de élite un 15% y ellos pues nos van a infligir un 15% menos también vamos a aplicar este nodo acopio de munición para aumentar la capacidad del cargador un 50% confrontación para reducir el daño físico aplicamos de nuevo otra succión de arma otra penetración de armadura y el nodo carga alterada ya que al finalizar la habilidad cinética el daño de arma aumenta un 70% durante 10 segundos en este caso carga rocosa y le toca el turno a las armas y armaduras vamos a comenzar primero por las armas y os diré que como arma principal estoy utilizando la baluarte con el modificador bala hemorragica definitiva y de acompañante tenemos sacrificio oscuro o bien podemos poner racha de muerte otro modificador que os recomiendo que probéis se trata de este vínculo dañino definitivo que lo tenemos en cazamentero de vudú donde los disparos conectan hasta 4 enemigos que comparten un 40% del daño de arma infligido y un 20% del daño de anomalía yo por ejemplo lo he combinado en este simbionte fatal para que tenga tanto sacrificio oscuro como este modificador que acabo de comentar y este sería otra opción de arma que puede llevar en este conjunto y otra arma que me ha venido muy bien sería cámara ámbar con racha de muerte y el vínculo dañino definitivo y por último como pistola tenemos tormento y agonía ya comento que este modificador de balas hemorragicas se va a potenciar bastante con cierto modificador de la parte de armadura como atributos principales para esta build vamos a utilizar bonificación de potencia de fuego daño a corta distancia y reducción del tiempo de recarga y otros atributos que nos pueden ayudar bastante por ejemplo succión de vida de habilidad e incluso podemos añadir un poquito de salud pero sobre todo quiero que destaquéis bastante la bonificación de potencia de fuego y como set para este equipamiento para esta build vamos a utilizar la de estatua y como bonificación para esta estatua tenemos lo siguiente usar temblor o golem aumenta tu potencia de fuego en un 100% que es lo mismo que decir que bueno que duplica y luego tenemos que la succión de habilidad de arma también aumenta un 100% tanto para ti como para tus aliados ojo porque quiero que tengáis en cuenta que lo que viene a ser la potencia de fuego un 100% solamente para ti y para aplicar esta bonificación tenemos las dos habilidades tanto temblor como golem y comencemos hablando por la parte del casco en este caso cabeza de estatuas utilizo los modificadores caza de capitanes que este ya lo conocéis todo el mundo y perseverancia para aumentar la duración de la habilidad del golem un 100% es decir duplicar la duración como armadura superior utilizo torsos de estatua y el modificador que tiene como principal es muy bueno para combinarlo cuando estéis jugando en equipo en este caso poder pétreo los aliados dentro del radio de la habilidad obtendrán un 40% de bonificación de daño de armas durante 8 segundos este modificador viene muy bien para bufear a vuestros aliados pero en el caso de que estéis jugando solo que no estéis jugando en equipo recomiendo que podéis cambiarlo por ejemplo por absorción de daño para resistir muchísimo más cuando juguemos en solo o bien sanguinario para aumentar todavía más la potencia de fuego a medida que eliminemos a los enemigos y como segundo modificador tenemos vista de lince matar enemigos apuntando con la mira te concede x de potencia de fuego durante 20 segundos y que se puede acumular hasta tres veces como armadura inferior utilizo pantalones de cronista en este caso utilizo el modificador mirada en el cañón que por cierto podéis conseguirlo a través del sombrero de tanner y cargador vampírico porque esto es lo que hace que al matar enemigos que sufren hemorragia puedes recuperar un 50% del cargador uno de los motivos por el que utilizo la baluarte de esa forma no tenemos que estar recargando constantemente y como guante tengo toque ritual con el modificador sangre contaminada que para aquella persona que no lo sepa se puede conseguir con los pantalones del comandante sísmico y aumenta el daño infligido a los enemigos que sufren hemorragia un 25% si os fijáis estamos utilizando bastante el estado de hemorragia no solamente para recuperar lo que es la munición sino también para potenciar el daño que realizamos y he puesto también el modificador espacio personal te concede una bonificación del 15% de daño de arma a corta distancia este es otro de los modificadores que podéis cambiar por ejemplo como ya dije antes con absorción de daño o con sanguinario de todas formas podéis probarlo porque va bastante bien ya que estamos hablando de armas de corta distancia no tiene por qué ser siempre una escopeta y por último tenemos pues los pies de estatuas con un poquito de salud como estoy comprobando ahora mismo aquí como ya dije antes viene muy bien siempre ha aumentado un poco la salud y tenemos por un lado cañón de cadena prístino ese modificador podemos conseguirlo gracias a esta armadura para piernas a prueba de muerte y nos indica que cada enemigo golpeado por la habilidad aumenta la potencia de arma un 15% durante 10 segundos y se puede acumular hasta 5 veces es decir cuando utilizamos la habilidad cada vez que vaya golpeando a un enemigo va aumentando un 15% hasta 5 veces es decir que podría llegar hasta un 75% y como segundo modificador tenemos impulso hemorrágico mientras la habilidad está activa genera impulsos radiales que infligen hemorragia a los enemigos dentro de un radio de 10 metros con una frecuencia de 2 segundos por lo que cada vez que estemos utilizando golem pues vamos a infligir el estado de hemorragia este modificador bueno yo lo he estado probando me viene muy bien para combinarlo también con otras armas pero al igual que os dije antes también podéis modificarlo incluso otro modificador que os puede venir muy bien sería este golem de la muerte mientras que la habilidad está activa amplía su duración dos segundos por cada enemigo eliminado lo que podríamos provocar que el golem pueda durar mucho más y este sería la combinación que utilizo para la armadura y para las armas ya os digo que podéis ir probando ya que cada uno pues elija el que más le guste hasta ahora me ha venido muy bien pero tenéis que tener en cuenta si vais a jugar en solo o en equipo y para eso os he dado esas recomendaciones lo importante es que lo probéis que me dejéis en los comentarios que os ha parecido dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao y Gracias por ver el video.